Hola que tal, bienvenidos nuevamente a su canal Mundo Audio Descrito, el día de hoy les traemos la película El Exorcismo de Emily Rose, no se olviden de suscribirse, de darle un me gusta y de compartir el video, también como siempre les dejaremos el enlace de Google Drive en la descripción del video, aparte les dejaremos un enlace para que nos puedan donar por Paypal, informarles que les vamos a dejar como siempre una sinopsis de la película y también los tutoriales para descargar el enlace a Google Drive, hasta la próxima. Sinopsis de la película El Exorcismo de Emily Rose Emily Rose deja el protegido ambiente de su hogar rural para ir a la universidad sin la menor sospecha de lo que le espera, una noche sola en su dormitorio sufre la primera alucinación aterradora, así como una pérdida de conocimiento, puesto que los ataques son cada vez más frecuentes e intensos, Emily decide someterse a un exorcismo dirigido por el cura de su parroquia, el padre Richard Moore. Al morir la joven durante el exorcismo, acusan al sacerdote de homicidio negligente. Erin Brunner, una sobresaliente abogada defensora, acepta representar al padre Moore a cambio de la seguridad de un contrato de sociedad con su bufete de abogados. A medida que el juicio avanza, el cinismo y ateísmo de Erin se tambalean, debido a la fe inquebrantable del padre Moore y a los hechos, espeluznantes e inexplicables que rodean el caso. Recordarles también que una vez que entren al video, van a escuchar esta intro o este tutorial, deben pausar el video, para que no tengan ningún inconveniente en hacer las diferentes acciones. Vamos a empezar con el sistema iOS, tengo aquí un iPhone, en estos momentos voy a proceder a abrir y a buscar lo que es expandir descripción. Yo ya tengo abierto el YouTube, ya lo he pausado el video y voy a abrir lo que es expandir descripción. Aquí dice expandir descripción, le damos dos toques. Avanzamos con flicks hacia la derecha. Aquí le podemos dar me gusta para poder seguir ayudando al canal. Seguimos hacia la derecha y nos va a dar el enlace a Google Drive y le vamos a dar dos toques en el enlace a Google Drive. Ahí está y le vamos a dar dos toques. Se abre y en la parte de abajo, en la parte inferior derecha de la esquina del teléfono, nos va a salir abrir en Safari o a su vez Open Safari. Dos toques ahí. Y en la parte de abajo nos va a decir abrir en la App Drive o solamente abrir botón. Vamos a darle dos toques en abrir botón. Ahí está, abrir botón. Le damos ahí dos toques y se nos abre en Google Drive y comienza a reproducir la película. Para las personas que todavía no se les haga de manera rápida la reproducción de la película, deben esperar unos minutos para que puedan escuchar la película, ya que procede a descargarse la película y hay que esperar unos minutos según la velocidad en Internet. Esto es para el sistema iOS. Ahora vamos con el sistema Android. Tenemos que igual entrar al enlace del video, pausar el video y proceder a buscar el botón More o More. Yo ya tengo pausado el video, ya estoy dentro del YouTube. Voy a buscar el botón More o More. Ahí está. Le doy dos toques. Y avanzo con flicks hacia la derecha hasta buscar la fecha de la subida del video y el enlace a Google Drive. 17, marcar este video, compartir, guardar, Mundo Audio Descrito, suscribirme a Mundo Audio Descrito y la habilidad. Aquí también pueden suscribirse. Publicado el 20 de diciembre de 2018. HTTPS dos puntos para la barra. Y ahí está el enlace a Google Drive y la fecha de subida del video. Como nos había dicho anteriormente nuestro amigo Andrés Vallejo de Ecuador, tenemos que abrir el menú contextual local. Esto lo hacemos desde la parte de abajo de la pantalla del teléfono, hacia arriba, de ahí hacia la derecha, en un solo movimiento, sin despegar el dedo de la pantalla. La primera opción que nos va a salir es vínculos o enlaces. Yo ya tengo abierto el menú contextual local y escuchen lo que a mí me dice. Sí, le doy dos toques en vínculos y se me va a abrir el enlace a Google Drive. Sí, le doy dos toques ahí en el enlace a Google Drive. Y de ahí se ha cargado ya en Google Chrome. Voy a explorar hacia la parte de abajo hasta encontrar mi correo electrónico y que esté asociada a mi cuenta de Google Drive. Sí, ahí les va a decir el correo electrónico de ustedes. Vamos a darle dos toques ahí. Sí, y se abre nuevamente otra ventana. Vamos a buscar donde diga continuar o continúe. Ahí está, continúe. Le damos ahí otra vez dos toques. Aquí nos sale a reproducir. No se ha iniciado. 0% silenciar 100% icono de audio. Mundo audio descrito primer perfecto en MP3. Descargar coma botón. Aquí nos da para descargar. Más acciones. Más acciones. Mundo audio descrito. Llego eduardo1979.com.com. Coma gráfico. Le damos otra vez aquí. Bala de 10% redirecting. Coma vista web. Abrir con Google Drive. Columna 1. En la cuadrícula 1 y la 2 columnas. Recuerde que le dimos otra vez en nuestro correo electrónico. Y aquí nos pide abrir con Google Drive. Chrome. Columna 2. Con Chrome. Solo una vez. Otro. Cuenta de la cuadrícula. Si queremos abrirlo solo una vez con alguna de estas opciones. O siempre. Siempre. Le vamos a dar en abrir con Google Drive. Solo una. Chrome. Columna 2. Google Drive. Columna 1. Google Drive. HTTPS. Y estamos ya en nuestra carpeta de Google Drive. Google Drive. Le damos en Continua. Y ya estamos dentro de nuestra unidad. Si. Antes de hacer también todo este proceso. Ustedes se dieron cuenta. Y escucharon que decía reproducir. O descargar. También la pueden reproducir en línea. Pero esto les va a consumir. Ya sea. Datos. O también lo pueden. Escuchar con Wi-Fi. Una manera más fácil. También desde su computador. Entran al enlace. Pausan el video. Y bajan con flechas. Hasta donde les dé. El enlace a Google Drive. Y ahí lo pueden reproducir. O descargar directamente a su computador. Eso sería todo. Amigos. Les agradecemos a las personas que se han suscrito. Que han compartido el video. Y que le han dado me gusta. Esto nos está ayudando. A hacer más películas en audio descripción. Y lo importante con audio latino. Les agradecemos a todos y a todas. Y saludos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!